¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos ya a 8 de julio del año 2019. Vamos a hablar en este primer segmento sobre el paro de la Policía Federal. Algunas reflexiones, por supuesto, no tenemos aquí el hilo negro ni mucho menos. Nada más la idea es que tengo un poco más de elementos de comprensión. Elementos de la Policía Federal realizaron un paro de actividades en la Ciudad de México con una serie de demandas entre las que se encuentran, esto de acuerdo al pliego petitorio que se lea, porque hay varios circulando por ahí, respecto a sus derechos laborales en cuanto a antigüedad y prestaciones, el pago de bonos por riesgo, viáticos, entre otros, que en caso de ser aceptados en la Guardia Nacional, pues que los exámenes para ingresar también se realicen con la infraestructura del sistema de desarrollo policial de la Policía Federal y no necesariamente del ejército, que no exista discriminación para quienes tienen problemas de sobrepeso, pago del bono completo por operatividad y que, bueno, pues que serán adscritos a labores diferentes a su naturaleza, bien sea en la propia Guardia Nacional, que van a estar bajo el mando de militares y, pues que sean tratados como tal, ¿no? Es decir, no están de acuerdo aunque estén bajo órdenes de castrenses, cuando ellos son eminentemente, dicen ellos, civiles. Y bien, pues también está la moleza de que cuando se le van a enviar a otras corporaciones, por ejemplo, como el Instituto Nacional de la Migración, pues tampoco están muy de acuerdo en ver, aunque no saben exactamente qué es lo que van a hacer y en otras corporaciones se van a cuidar calles, se van a cuidar parques, edificios, etcétera. Es decir, hay muchos vacíos de información que tienen por ahí, ¿no? Al inicio del movimiento, tensas horas, bueno, siguen las tensas horas y días de negociación que se han roto los diálogos entre la Policía Federal y las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Bueno, siguen estos diálogos, hasta ahora lunes no se han resuelto, pero también ha habido rompimientos inclusive al interior de los propios miembros de la Policía Federal. Esta protesta inició en el centro de mando de la Policía Federal ubicada en Iztapalapa, llamado Contel, y además, pues bloquearon varias vialidades de la Ciudad de México. Bloquearon el periférico, Constituyentes, la autopista México-Pachuca, entre otras, al igual que la salida a Santa Fe, ¿no? Según una nota de la jornada, la protesta inició cuando elementos citados de la Policía Federal, bueno, pues lo hicieron para que se les practicaran algunos exámenes físicos, los poligráficos y los médicos, que son de acreditación obligatoria para ellos para incorporarse a la Guardia Nacional, pues ellos decidieron no abordar los autobuses en los que iban a ser trasladados a donde se les iban a realizar estas pruebas. La comisaria general, Patricia Trujillo Mariel, acudió a negociar con los elementos y ahí fue agredida a su arribo por un grupo de agentes, los cuales la hicieron caer al piso, la llamaron traidora y le arrancaron sus insignias de mando de la Guardia Nacional. Sin embargo, ella pudo entablar el inicio de la negociación con un grupo de representantes de los agentes inconformes, quienes le hicieron llegar, pues, su pliego petitorio y de ahí para acá, pues, han sido las negociaciones con dimes y diretes. Después se sumaron policías federales de los Estados de México, de Hidalgo, de Baja California, que también hicieron protestas e informaron que interpondrán amparos colectivos ante juzgados federales para que sus derechos laborales no sean violados. Para López Obrador, estos policías no tienen una causa justa, ya que no se está despidiendo a ningún elemento y, dice López Obrador, van a tener sus mismos sueldos y prestaciones. Y dice también que si los elementos de la Policía Federal saben que van a ser respetadas sus condiciones laborales y aún insisten en el plantón, dice, es que hay mano negra ahí, ¿no? López Obrador sostiene que es una corporación, la Policía Federal, que no se consolidó, que se echó a perder. Dice, sobre todo cuando pasó a formar parte de la Secretaría de Gobernación, dice, ahí se relajó la disciplina y se cometieron abusos. Estaban mal acostumbrados algunos, por eso protestan, sobre todo los de arriba. Dice, la Policía Federal no tiene fundamento, aunque respetaremos el sagrado derecho a manifestarse. Eso es lo que ha señalado López Obrador. La Policía Federal, que decirlo, hasta ahora la institución de seguridad más grande del país va a ser disuelta y hasta la decisión de eliminarla en los próximos 18 meses y se está dando ya la integración a la Guardia Nacional, que para los miembros actuales de la Policía Federal va a ser voluntaria. Decíamos, siempre y cuando cumplan los requisitos estipulados para entrar a esta nueva corporación. Y los que no quieran o no aprueben van a ser reubicados en otras dependencias, como les comentaba el Instituto Nacional de la Migración. De hecho, que les decía, y hay que recalcarlo, suscita inconformidades en algunos, porque hay que decirlo, no se ha dado la información clara y suficiente sobre las condiciones en que dichos cambios se harán. ¿Qué contexto tenemos en este escenario? Pues que todo indica que los policías federales se sienten discriminados y en franca desventaja frente a los elementos del Ejército y Marina en cuestión de ingresos, en cuestión de espacios de mando. Recordemos que va a ser dirigida por militares y que esta discriminación los hace que también haya estigmatización hacia ellos como si fueran corruptos y menos capacitados que sus pares del Ejército y de la Marina. Ello, además, habrá que también decirlo, hay una formación muy diferente del Ejército y la Marina en cuanto a la formación que llevaron los miembros de la Policía Federal. Y aquí estamos hablando del perfil, de la disciplina, de los objetivos de cada corporación. Tampoco hay que negar que los niveles de corrupción y descomposición de la Policía Federal, que también ha estado presente tanto en el Ejército como en la Marina, pues ha alcanzado niveles insuslayables. Aquí podríamos decir cuánto dinero costó la conformación de la Policía Federal y cuáles son los resultados que han tenido. Parece que no ha habido análisis al respecto, pero el clima de inseguridad pues continúa igual que antes. En la conformación de la Guardia Nacional, una tercera parte estará integrada por miembros precisamente provenientes de esta corporación. La Guardia Nacional, hay que decirlo, es la apuesta de López Obrador para hacer frente a la crisis de inseguridad que heredamos del gobierno desde Calderón, luego pasando por Peña Nieto, la cual ya suma más de 260 mil muertos en tres sexenios, más los que se vayan acumulando en este. Hay más de 40 mil desaparecidos, hay quienes se ubican hasta en un millón de desplazados internos en el país y bueno, pues todo lo que ustedes quieran sumarle en esta serie de aspectos negativos. Apenas López Obrador anunció que ya iniciaban operaciones, pues en Tabasco incendiaron vehículos y pusieron mantas para decirles a los miembros de la Guardia Nacional que ya los estaban esperando ahí. Hay que también recordar que en el inicio de su campaña López Obrador hablaba de desmilitarizar al país diciendo pues que los soldados debían regresar a sus cuarteles porque estaban haciendo funciones para los que no estaban preparados. Pero después cambió de opinión. Según varias hipótesis era tal el desastre de seguridad que había, que hay en México, que cambió de idea y desde agosto del año pasado empezó a cambiar de discurso y apoyarse cada vez más en las Fuerzas Armadas, viéndolas como totalmente necesarias para combatir la inseguridad en el país. Y aquí lo citamos sexualmente, dijo, sería responsable acuartelar a los militares y dejar a la población en la indifensión. Hay que decir también que en el sexenio pasado no era un secreto los continuos choques y roces entre el general Sinfuegos y el almirante Soberón, estamos hablando de los secretarios del Ejército y de la Marina respectivamente, con la estructura de la Policía Federal. Y aquí estamos hablando desde Osorio Chong, digamos que era APAS, el ex secretario de Gobernación que estaba finalmente a cargo de todo esto y que ahora, por cierto, es senador del PRI. Hay que citar también aquí a Enrique Francisco Galindo Ceballos, que él era el jefe de la Policía Federal con Peña Nieto hasta los sucesos de Nochitlán, allá en 2016. Hay que mencionar también a Renato Sales Heredia, excomisionado nacional de seguridad, y Manelich Castilla Carabiotto, que fue el último comisionado de la Policía Federal, quienes no aceptaban subordinarse a los militares, lo que se reflejaba en desconfianza mutua, descoordinación de operativos y diferentes visiones de cómo enfrentar a la delincuencia organizada. El general Sinfuegos alguna vez públicamente calificó como ineptos civiles que tienen el control de la seguridad federal. El pasado 25 de junio, el nuevo titular del Instituto Nacional de la Emigración, Francisco Garduño, tuvo que pedir disculpas a los miembros de la Policía Federal luego de que les llamó FIFIS por denunciar sus malas condiciones de alimentación, hospedaje y trabajo general aquí en Chiapas. Dijo, esos agentes están acostumbrados a dormir en hoteles y comer en servicio buffet, sin entender que las cosas han cambiado. En la cuarta transformación eran FIFIS y quieren seguir como FIFIS. También hay que decirlo en todo este complejísimo escenario que cuando se aprobó la reforma que dio origen a la Guardia Nacional por unanimidad en el Congreso, quedó asentado en la Constitución que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, aquí incluido el mando, disciplinado y profesional. Sin embargo, ya sabemos que se nombró un militar como el comisionado de la Guardia Nacional y en la práctica las Fuerzas Armadas se encargan de reclutar y seleccionar el personal con el que se está conformando este órgano de Estado. También quedó aprobada en esa reforma la extinción de la Policía Federal. Un aspecto más que no hay que perder de vista es lo que puede suceder con los policías que no acepten ni irse a la Guardia Nacional ni a otros organismos. Están experiencias de situaciones nada deseables que nos ha habido tanto a nivel internacional como nacional. En México, por ejemplo, hay varios antecedentes. Pudiéramos citar cuando desapareció en 1982 la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, en lo que era entonces el Departamento del Distrito Federal. También la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad, que cambió primero a Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional en 1985 y luego al famoso CISEN en 1989, que era el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional. En ambos casos, supuestamente dirigidos al saneamiento y depuración de los policías, implicaron que muchos agentes entrenados para el manejo de armas, y hay quien dice hasta de tortura, conocedores de cómo se operaba tanto del lado de las instituciones de seguridad como del lado de la delincuencia organizada, se fueron precisamente como miembros de estas últimas organizaciones. Este es un punto de vista que no debe perderse de vista para nada. ¿Qué podríamos decir que tendría que haber? Garantizar los derechos laborales de los que se incorporen a la Guardia Nacional y de los que sean asignados a otros lugares. También, obviamente, pues los que no están en un lado ni en otro, pues ahora sí que indemnizarlos conforme a la ley, no con cifras que por ahí están manejando. Darles información más clara sobre el proceso de transición a la Guardia Nacional y a los posibles sitios a los que se podrían incorporar los que no queden en la Guardia Nacional. Es decir, hace falta cortar de tajo la rumorología. Términos de ascripción, antigüedad, remuneraciones, prestaciones, rangos, temporalidad, revisar el proceso de selección de acuerdo a los requerimientos de la Guardia Nacional y, en los casos en que haya policías corruptos, actuar en consecuencia. Frenar también la estigmatización generalizada. Y, por otra parte, si bien es cierto que hay que garantizar sus aspiraciones legítimas, también lo es, que no deben continuar algunos privilegios que por ahí, pues como que se pasan de lanzas, ¿no? Están los bonos, prebendas, las condiciones físicas, los que, pues ahora sí que quieren estar como estaban anteriormente. Y dentro de las resistencias al cambio, pues sabemos que ahí, pues los antecedentes están en el origen de la descomposición y las malas prácticas que han existido en este tipo de corporaciones por parte de sus integrantes, aunque como siempre, los de debajo de la pirámide sacan la peor parte. Finalmente, si no termina la impunidad en el país, y aquí hablamos específicamente del Poder Judicial, por más Guardia Nacional y ejércitos que haya, no se terminará la violencia en el país. ¿No le parece? Vamos en la pausa y continuamos en mirola crítica.